Yo, el miedo entre las manos, como la emoción del último verano. Se despidujo, con el mapa de tus labios, la historia de este amor, ya es algo al quemado. No más que lo intento, no encuentro tus pasos, me despañeño. Te siento y te pierdo, me duele este infierno, saber que te ríos. Que tengo el corazón hecho feliz, que igual que la llama la infinita. Pudo ser de los dos, pudo ser, pero no, los pensamos reto. Quiero que te vaya bien la vida, yo sigo mi camino hacia algún día. El destino, al que era suyo, está bien. Que tengo el corazón hecho feliz. No te escribo, ya lo sabes, vivo y enganzado. Que aquí me ves, para dar este chato. A medida que pasa, no me va dentro. Lo que tu cuerpo no ha escuchado. La historia de este amor, ya es algo al quemado. Por más que lo intento, no encuentro tus pasos, me despañeño. Lo que siento y te pierdo, me duele este infierno, saber que te ríos. Te siento y te pierdo, me duele este infierno. Que igual que la llama la infinita. Todo se ha enterado, todo se ha enterado, nos cansamos de todo Quiero que te vayas de la vida, tu estiro brinda mi Dios de algún día El destino atraveso yo Que tengo el corazón hecho de guías, creímos que la llave de mi vida Pudo ser de los dos, pudo ser de los dos, nos cansamos de todo Quiero que te vayas de la vida, tu estiro brinda mi Dios de algún día El destino atraveso yo Que tengo el corazón hecho de guías Que tengo el corazón hecho de guías Que tengo el corazón hecho de guías